Soy Luis Alicea y durante mis 13 años como jugador en las mayores y como coach en grandes ligas pude aprender de los mejores beisbolistas del mundo y de los mejores instructores de bateo. Ahora les enseñaré mi método para ser un bateador exitoso y consistente. Hay siete pasos para lograrlo y en este tips nos enfocaremos en el balance dentro de la caja de bateo. El balance es sumamente importante y es como te paras en la caja de bateo. El bateador tiene total control sobre esta posición y cada uno debe encontrar su balance perfecto. Sin importar tu parado debes estar cómodo en la caja de bateo para poder reaccionar a cualquier lanzamiento. Hay muchos parados muy comunes pero todos tienen en común que el bateador está relajado y con la vista puesta en el lanzamiento. Tienes que encontrar el mejor parado para ti y las palabras clave son cómodo y relajado. Ya que encontraste el balance perfecto dentro de la caja de bateo ahora necesitas ritmo cuando estás esperando el lanzamiento. El ritmo es un requisito para tener el timing perfecto. Hay varias formas de encontrar el ritmo perfecto. Muchos bateadores lo logran con un movimiento circular de sus manos o moviéndolas de arriba hacia abajo. Otra manera común es el balancear tu cuerpo. Si te es más cómodo lo puedes lograr usando tus pies, un ligero movimiento de pies o un movimiento de dos pasos para lograr una mejor posición. Cuando encuentres tu ritmo estarás en una posición más agresiva, lista y fuerte para lograr el impacto con el lanzamiento. Por muy cómodo que estés en la caja de bateo, si no sabes reconocer el lanzamiento no vas a ser un bateador efectivo. El bateador debe alistarse al mismo tiempo que el lanzador y así colocarse en su posición ideal para identificar el lanzamiento lo más rápido posible. El bateador siempre debe estar pensando en un hit hasta que identifica que el lanzamiento no es bueno para batear. Al lograr la separación deseada te va a permitir más probabilidades de envasarte, además de que serás un bateador agresivo pero muy selectivo. Dentro de la caja de bateo hay dos líneas marcadas paralelas al plato. Estas líneas te marcarán cómo debes encuadrarte para lograr la mayor cobertura posible del plato. No es necesario comenzar cuadrado al plato, pero durante el proceso del swing debes encontrar tu cuerpo. Esta posición te dará la oportunidad de reconocer los lanzamientos más rápidamente y alcanzar las bolas en toda la zona de strike. Ya que tienes balance, ritmo, separación y encuadre, lo que sigue es cómo identificas el lanzamiento. Cuando perfeccionas los pasos anteriores, el bateador logra lo que le llamamos alentar a la pelota. Si logran que la bola se vea más lenta de su velocidad real, observan la rotación de las costuras y el movimiento de la bola aumentará su porcentaje de bateo y la cantidad de batazos con buen impacto. Al lograr esto, les puedo asegurar que no hay mejor sentimiento para un bateador que esa calma a la hora de identificar el lanzamiento. Después de tener los cinco pasos perfeccionados y te comprometes a hacer un swing, necesitas transferir el peso corporal para lograr el impacto con la mayor fuerza posible. Debido a que están en la mejor posición física y mentalmente posible para hacer el swing ideal, ahora se te facilitará transferir el peso en dirección hacia la bola. Un error muy común es que el bateador quiere imprimirle demasiada fuerza y su movimiento es rotacional causando un giro y descontrol total. El movimiento siempre debe ser hacia el trayecto de la bola. El último paso para lograr el mejor batazo es la terminación del suelo. Es muy fácil echar a perder todo lo bueno que se ha hecho si no pueden hacer la terminación correcta. Las manos deben pasar por la zona de strike en una línea paralela al suelo y terminar arriba después del contacto. Las manos nunca deben cruzar su cuerpo sin ninguna dirección hacia el centro del terreno. Muchas veces se pueden observar bateadores que sueltan la mano de arriba después del impacto. Esto no afecta negativamente siempre y cuando esa mano se mantenga en una dirección hacia el lanzador o hacia el centro del terreno. Para hacer un bateador efectivo y consistente necesitas perfeccionar estas siete factores. balance, ritmo, separación, encuadre, reconocimiento de picheos, transferencia de pesos y terminación después del contacto. Sigue con nosotros en Vamos Deportes.